La orquesta encargada de dar vida a esta historia está compuesta por 44 músicos y dos pianistas solistas bajo la dirección de Pedro Pablo Prudencio. En la narración estará Francisco Reyes. La cita es a las 21 horas en la explanada del parque. La entrada es liberada previo retiro de invitaciones. La orquesta encargada de la trilha operativa A